Música ¿Cómo están amigos ganaderos? Un gusto volvernos a encontrar en esto que se llama el Portal Ganadero, día viernes 2 de agosto en la jornada de hoy y por supuesto a través de Ganaderos de Ceres y junto al Límite Producciones vamos a compartir lo que ocurrió en el remate del día de ayer en Vera, fue remate de abasto de Invernada y ahí tenemos los precios de abasto en novillos regulares, un mínimo de 1560 y un máximo de 1870 pesos, en vaquillonas regulares de 1300 a 1500 pesos, en vacas buenas de 1280 a 1500, en vacas regulares mínimo de 1100 y máximo de 1280, en vacas conservas 700 pesos el mínimo y 1050 al máximo, en toros buenos de 1280 a 1540 pesos y en toros regulares de 1000 a 1260 pesos, pasamos ahora a Invernada en Terneros, 2200 pesos el mínimo y 2500 el máximo, novillitos de 2050 a 2220, en novillos 1700 a 1970 pesos, terneros holandos mismo precio para mínimo y máximo de 1300 pesos y en terneras un mínimo de 2040 pesos y un máximo de 2420 pesos, lo que dejó entonces Vera en el remate de abasto de Invernada en la jornada de ayer. Que tengan un buen fin de semana, nos encontramos la próxima para seguir compartiendo el Portal Ganadero, junto a Ganaderos de Ceres y en Límite Producciones. ¡Gracias!